Baby, yo por ti haría lo que nadie Baby, yo por ti haría lo que tampoco nadie siquiera, tampoco nadie Y yo baby, por ti, vamos, yo por ti, vamos, o sea, lo que fuera, lo que fuera, sobre todo porque como no existe, sabes Yo por ti lo que haga falta, me meto aquí lo que quieras, yo cada vez que me pongo algo, sea tu nombre Y te digo, mira, ojalá todos los males que esto me cause Bueno, todos para ti, tú mueras, porque como ya estás, como no existes, ¿no? Digo yo que los males también para ti, así cuando mueras no pasa nada, digo yo, digo yo A mí la lógica kantiana, vamos Bueno, yo de canto, kantiana para mí era de canto, pero bueno, ahora me venís con, vale El postmodernismo este, el postmodernismo, ¿no? Cantes con K, ahora Los vikingos, joder Los vikingos, no